Hola mis amigos de Mi Bello Jardín, el día de hoy súper contenta. ¿Por qué? Porque tengo un árbol hermoso que presentarles. Es un árbol otoñal, 100% decorativo. Este árbol lo puedo utilizar ahorita para la temporada navideña y durante todo el año porque la verdad es un árbol que reúne belleza, calidad y diseño. Es un árbol que nosotros fabricamos, lo tenemos de diferentes medidas y te invitamos a que nos contactes por medio de nuestro WhatsApp, Instagram, desde Facebook. Nos encuentras con Mi Bello Jardín, plantas y flores y accesorios decorativos. Este árbol, como les digo, reúne muchísimas cualidades. Es un árbol frondoso, es artificial, los mantenimientos son mínimos porque son con limpieza. Viene en una maceta de fibra de vidrio, en la cual viene empotrado con la planta, viene con piedras decorativas. Y pues también muy contentos porque ya nos llegó la Navidad y tenemos artículos muy lindos también para ofrecerles, todo en un mismo sitio. Entonces, pues estamos para poderte atender y pues hay muchísimos productos. Muy, muy bonito, la verdad, muy, muy padre. Y pues los envíos a toda la República Mexicana. Mi Bello Jardín, plantas y flores y accesorios decorativos para toda la vida.